Así que vamos a ver el tema que se llama y se titula La Danza con Lobos Escuchen las guitarras Guitarras Estas son las guitarras peruanas Escucha Educa tu oído Para sonido americano Vamos a bailar Y la gente de Akambay Oye Una de las guitarras Para mi esposo Oscar Rojo O Changa Junior Un tablo para Esther Que se quedó ya en casa Deporte de Chapulín 100% moscos del barrio Vaya para el despreciado Oye Oye siempre La batichica estéreo Esos moscos El barrio despreciado Escucha Vamos a bailar Vamos a bailar Ricky Hoy con sabor Súbele papi Escucha Esto si es música Dice el amor de tu música Siempre te da crecer Tu sonido y tu voz Tan chingona Nunca te harán desaparecer Para mis aijados Organización B4 Ahí Ahí Oye siempre La batichica La batichica Vaya para los pequeños guerreros Checa las guitarras Guitarras peruanas Música Vamos a bailar Vamos a bailar Sabroso, sabroso Oye Educa tu oído Oye Bonzámano Escucha Ritmo de cumbia Vaya salud Para los puros cuates Brunos forever Esos chicos perdidos Niños perdidos Esos pequeños guerreros Toda la gente de acambay Ahí Checa las guitarras Venga las guitarras peruanas Peruanas, peruanas Música 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 Checa el bajo Ahí viene el bajo Ahí va Vaya para el rey del huepa Agente San Luis Potosí Vaya para mi gran amigo El Tondín Discos TNT De parte de Campe 100% Zaragoza Y el rey del huepa Música Lula es mis guitarras Al estilo de la patichica Música Orgullosamente Mexicana Música Ahí Vaya para Raúl López Sonido sonorámico Música Llegó el barrio de Nogal Toda la gente de Nogal Yacambay 100% patichica Sonido americano Música Pero no es americano 100% mexicano Música Ahí Agoniza se va el tema Música Música Escucha Agoniza se va el tema Ya se va Ya viene la chenga Junior Música Música Música